¡Muy buenas tardes, queridas amigas, amigos! Aquí estamos comenzando nuevamente Pasa Palabra aquí en la pantalla del 13 con el Pozo de Rosco en 3.170.000 pesos. Y un aplauso para nuestro campeón, para Brian Parkinson, quien va a estar jugando junto a Nueva Marzol y Busconti. Se va a enfrentar a nuestro campeón, Federico Llanos, nuestro cirujano de cabecera, quien va a estar jugando junto a Pata Villanueva y Llencio el Cheso. Arrancamos jugando, cantando en otro idioma. Esto es la pista musical internacional. No paran de reírse, Melenio. ¿Qué les pasa? Nos conocemos. Pata, ¿qué les pasa a estas dos chicas? Están muy graciosas. ¿Sí? ¿Pero qué pasa a ese ring? No, no, es que hicimos una vez una conducción juntas. ¿En dónde? En Ushuaia. En Ushuaia. Primero que no sabíamos, primero que caímos en el avión, no sabíamos dónde estábamos. ¿Ushuaia? No, no sabíamos. Porque viste cuando llega un momento de la vida que te mandan para acá, para allá, no sabías dónde estaba y el día fue eterno. O sea, duró hasta las 10 de la noche. Ah, bueno. Y decíamos, ¿dónde estamos? Empezamos la conducción y lo único que nos pidieron es, por favor, chicas, en esta parte que es muy solemne, tipo, concéntrense. Era inmemoria. Memoria a los fallecidos. No, pero pará, parecía, el estilo parecía broma. Había un apellido, dijeron, lo único, que en esta parte sean serias, por favor. ¿Y? Y había un apellido que nos tentó mal porque era como con... ¿Cuál era el apellido? ¿Se acuerdan? Horda, Horda Pilleta. Horda Pilleta, es un apellido vasco. Horda o Horda Pilleta. No sé, en el único momento que teníamos que ser solemnes, Belén hizo de las suyas y terminó toda la fiesta muerta, pero llorando de risa, el dueño de la empresa matándose de risa y encima diciéndonos, chicas, quiero que venga el dueño que viene. No, pero lo peor de todo... No, es mal que el dueño no venga. Yo digo, y un aplauso para todos ellos. Y ella me dice, no, estamos... es inmemorial. Bueno, si usted viene, es una especie de homenaje. Claro, pero... Divina, buena onda. Pero nos enteramos ahí que... ¿Volvieron después o no? No, no volvimos. Ah, bueno. No, 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 pará, es en serio. No, de verdad, el dueño estaba como alucinado, no podía entender. Lo podía creer, pero lo que habíamos hecho era como algo que nunca había pasado. Me decía, ¿vieron los cómicos más grandes del país? Ustedes dos como que la rompieron, chicas. Bueno, espectacular. Bien ahí. Bueno, ahora las vamos a enfrentar. Bueno. Y espero no se tienten cuando empiecen a cantar. Esta canción es del año 2011, recuerden, pueden zaracear, chicas. Sí, sí, perfecto. Primera pista, escuchamos. Es un tema bien arriba, como habrán visto esos... ¿Año me dijiste? Perdón. 2011. Ya me empiezo a decir... No sé. ¿Tenés ese efecto la gente? Bien lo digo, ¿no? Por supuesto, es un lindo sentimiento. Como siempre, todo de vos es bien recibido. Gracias, Bel. ¿Nada? Segunda pista. El nombre de la chica que canta el tema es igual al de la Agencia Central de Inteligencia. Estadounidense, pero escrito con una falta de ortografía. Kía. Sía. Ah, es la chica que tiene el pelo por acá que no se le ven los ojos. Exactamente. Ella es la cantante. Sí, sí. Estoy bien. Ok. ¿Cómo era? Sía. Sí. ¿Y cuál es el tema? ¿Puedo un poquito más? ¿Usted quiere arriesgar algo? No, yo estoy como más para mis adentros. Tratando de... Bueno, introspectiva esta. Sí, sí. Para usar la palabra justa, ¿no? Bueno, tercera pista, escuchamos. Belén la sabe. La sabe entonces... Eh. 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 ¿Y entonces qué hacemos, Noelia? Hacer a Belén, ¿no? ¿Belen? Eh... Sí, volvete, dale. Cualquier cosa está diciendo el chidón. Cualquier cosa. Entonces... No, esa no es. Bueno. Cazadona. Tini, bonini. Bueno, a ver, cuarta pista. Nombre de la película en la que DiCaprio muere ahogado sin su última letra, sumada a las dos primeras letras del nombre de la protagonista de Kill Bill. DiCaprio... DiCaprio... Está perfecto explicado, eh. Vamos. DiCaprio... Uma Turman. Ya la sabe Federico. DiCaprio... Y Uma Turman. ¿Cómo, cómo? DiCaprio... Y Uma... Y una... ¿Y cómo sería entonces? Capri Turman. Capri Turman. ¿Qué sí? Turman Capri. No, no, para, repetí la pista. Repetí la pista. Nombre de la película en la que DiCaprio muere ahogado sin su última letra, sumada a las dos primeras letras del nombre de la protagonista de Kill Bill. Eh... Cinco. Sí, cinco. Titanium. ¿Cómo? Titanium. Muy bien, dice... ¡Vamos! ¡I am Titanium! ¡Ay, la tenía! Es David Guetta... ¡Ay, cómo me costó! ... y a Turin con Sia, que es la que pone la voz en el sistema. ¡Buenísimo! Ahí está, mirá, mirá. ¿Quién? No era DiCaprio. Utilizado, mirá. Bueno, bueno. No era DiCaprio, pero... Pero, 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 estuvié muy bien. Pero estuve ahí buscándola bien. Me gustó Pata que la... La, la, la buscó, ¿o no? Sí, sí. O sea, todo es igual, eh. Se ve que me hace falta un cafecito, algo para... Te lo, en dos segundos te lo, te lo producimos, ¿eh? ¿Querés un café? Dale. Por favor, un café. No, pará, perdón. Y a mí también, porque yo también necesito café. Ahora, ahora viene, ahora le traemos un café a las chicas. Bueno, te llevas dos segundos, ¿no? Bueno, ahí va a salir. Va a tener revancha. Ojalá. Bueno, atención. Año 1980 para nuestro cirujano y para Brian, nuestro estudiante de ingeniería en sistemas. Oh, qué sistema. Primera pista, ¿qué tema este, eh? A ver. Yo te digo, este tema, la señora Pata Villanueva lo gastó. Sí, seguro. Este tema... ¿De qué año? Del año 1980. Con este tema... Mau, Mau, Mau de los 80. Exacto. ¿Eh? Le decía Lata, la taliste correte que bajo yo el boliche. Ahí va. Correte, la taliste. A ver, la tuve sacar. Sí, pero... No. Primera pista, escuchamos. ¿Sabés cómo entraba Pata con este tema, no? Pata y todo su séquito atrás, eh. Ah, mirá. Sí, porque venía todo el séquito atrás, ahí como escaleras, ahí. Música. Sí, finas, todas producidas. Esta no suena ahí en San Martín, en el hospital, ¿no? No, no, no. ¿No? No, no. Nada. Segunda pista. No, no, no. Si sumamos a ellos dos, tenemos el nombre de la cantante del tema. Oh, qué genia. ¿Ya sabés quién canta el tema? Sí, ¿no? No, Doc. Ahí. ¿Puedo arriesgar el tema? Sí. Sí. Pero ponía palabra. Vamos a empezar Lata con un poquito... Sácalo de adentro. ¿Sabés qué es ese? Campeón, dale. Déjalo todo acá. Déjalo todo acá, Brian. Vamos de arriba, dale. Cántalo a full, dale. Ay, Camerón. Ay, Camerón. Ay, Camerón. Ay, Camerón. Y ahora ponés letra, cualquier palabra. Hola, Iván. Dame los segundos. Es esa. Ay, Camerón. 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 Estabas on fire. Qué buena, qué buenos los años 80. No te paraba nadie, ¿eh? Nadie, no. Ni vos misma te parabas. Desaforadas. 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 Las hormonas acá. Bueno, atención. Este sabe mucho. No voy a poder con vos. ¿Eh? No, no, pata. Este sabe mucho. Es música. Bueno, atención con este tema. Porque es un tema muy conocido del año 1961. Ah. Pero muy conocido, ¿eh? Gustavo. ¿Hay reversión? ¿Cómo? ¿La versión original? Sí, ha habido muchas reversiones en este tema. Primera pista, manos en los pulsadores. Dale, Coti. Escuchamos. Sí, sí. Ay, ya sé. Sí, la sé, pero no sé cómo. ¿Y entonces? No, no, la sé, no la sé, no la sé. ¿Conti? Ahí terminaba, me parece. ¿Qué hacen ustedes dos? ¿Qué hacen morijitas? No, es mi plan. Estamos viéndose. No, sabemos. ¿Querés ir a decírsela a ver si...? Es re, es re mega conocido. Sí. Segunda pista. Según la serie Padre de Familia, estos son ellos. Claro. Ya está. Sí. La escuchás todo el tiempo. Sí, Marzol. Marzol. ¿Nada? Tercera pista, escuchamos. Era el tema de Showmagic. ¿Tweez y gritos, eh? ¿Eh? ¿No es Tweez y gritos? Ahí está. ¡Tweez y gritos! Yo también, con eso no. ¿Ves que no me hubiera sonado? No, no, funciona. Te juro que lo apreté y no me sonó. Pero, qué raro la velocidad. Anda medio torcido esto. No, era, es que es por velocidad. Uno de ellos cuando se enciende invalida a los demás. O sea, esto es velocidad pura y dura, querida pata. Olvídate. Bueno, no importa. Es así. Bueno, se lleva a segundetes el equipo azul y vamos a ver los resultados. Así han quedado. A ver. Y sigue. 9 a 0. 9 segundos para el equipo azul. 0 para el equipo. Necesitamos una transfusión, me parece, en este momento. Por favor, voy a responder más rápido a las palabras después en el rock. Ahí está. Muy bien. Ese es nuestro querido doctor. Seguimos avanzando y jugamos a las palabras rusadas. Cualquiera podría estar diciendo que con esta música se casaría Noelia Marzol. Digo, por el look. Pero no. La que se casa es Belén Francesc. ¡Tendí! ¡Bravo, Belén! ¡Adiós! ¡Eví a los novios! Sí, me voy a la guerra. Me voy a la guerra. Felicitaciones, Belén. Vas a venir. Estoy invitado. Estás invitado a la boda. Estoy invitado al casamiento de Belén Francesc. ¿A quién invitó Belén Francesc? A mí me invitó. No, esperá. Es el primer famoso que invito porque yo estuve haciendo temporadas, llegué hace dos días. Sí. Y bueno, Iván, realmente, voy a invitar a toda la gente que me marcó a mí en la vida, en mi carrera, en mis sentimientos. ¿Cómo conociste al candidato, Belú? Queremos a ver, ¿puedo decirme la charla? Por favor, vima y qué es. Porque tengo inquietudes. Pero anda al hueso, ¿eh? ¿De dónde es primero? ¿Cuál es la pregunta? Perdón. ¿De dónde? Me pone nerviosa todo esto. ¿Hace cuánto fue? Mirá, no puedo creer que me voy a casar. Estoy muy emocionada. Ah, anillo de compromiso. Ahí está, anillo de compromiso. Sí, mirá. Tiene el nombre adentro y la fecha que nos conocimos. A ver, ¿qué día se conocieron, Iván? Sí. Muy bien. 25 de enero del año 2019. Ah, hace un año. Qué lindas, prestaciones. Gracias. Muy bien. Muy bien. ¿Y de dónde salió el candidato, Belu? ¿De dónde lo sacaste? Mirá, resulta que... ¿Cómo pasó todo esto? Él me buscó mucho tiempo. Yo soy una chica difícil. Tengo carnicillo. Sos difícil de conseguir. Públicamente. Pero, ¿cómo te buscaba? ¿Qué hacías para buscarte? No sé, no sé. Me mandaba mensajes. Siempre estaba ahí. ¿Es verdad que a los tres meses ya te propuso casamiento? Sí, es verdad. Y yo me asusté porque dijiste, es medio friki. Medio mirado. Y dijiste que no en ese momento. No, le dije que no. Pero porque él estaba decidido. Él iba por todo. Y se quedó con todo. Y se... Y más. Y más. ¿De dónde es? ¿De dónde es? Es mendocino. Ah, mirá qué bueno. Claro, bueno. ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene? Bueno, vos sabías que yo... Sí. Pero vos sos el hombre más discreto de la farándula argentina. Por eso lo voy a invitar a mi casamiento. Y puede ser todo marido. Por discreto, no por buena onda, no por azul, no por discreto. No, no, no. No, no. Noe también está invitada. Gus y Jimena también. Pata también. Y bueno, chicos, a usted no lo conozco. Ay, que gane. Ay, que gane. A poco, a poco. Es siempre bueno tener un médico. Vamos con mi sobrina, con mi sobrina Delfina. Sí, porque Delfina, la sobrina de Pata, es muy amiga de mi hermana. Ah. Bueno, vamos a lo que importa, en realidad. ¿Cuántos años tiene? ¿Qué se dedica? Delfina, bueno, tiene 45 años. Muy bien, joven. Sí, muy joven. Muy joven. Y hace torneos de golf. ¿Tiene un torneo de golf? ¿Te gusta jugar de golf? Sí, ¿me podrías invitar a un torneito de golf? Sí, se llama Golf por Caminos del Vino. Bueno, yo me gusta cómo está llevando este tema, Noelia. Bueno, yo sé como la representación de la señora que nos mira en la casa. ¿Eh, señor? Sí, claro. ¿Sos una especie de Celestina también? ¿Te gusta todo este mundo de los casamientos, del romance? No, a mí me gusta hurgar ahí, sacar información. Sí. Pero, ¿alguna duda que le quieras preguntar? Detrás dirán, íntimamente, ¿cómo se llevan? Perfecto, no me mires a mí, es tu pregunta. Bueno, muy bien. Porque sé que Belú es muy apasionada. ¿Liga? ¿Cómo tenés esa data? Bueno, porque te conozco Belú. Pero ustedes ya hablaron de esto, ¿no? Yo te lo condiciono a la fiesta de solteras. Despedida de solteras. Ahí está. Ahí está. Si Pata aprovecha la despedida de solteras. Es un éxito. Hasta yo voy, no me la pierdo. Es un éxito asegurado. Con pelu. ¿Por qué no? No puedo ir así como Ivana, divertida, pasada. Es mujeres, mujeres solas. No me dejes afuera, Pata. No, Pata, mirá que son unos amigos. Es un gran evento, una despedida soltera por Pata. Como dijo Pata antes, desaforada esa despedida de solteras. Claro, desaforada. Desaforada. ¿Te animarías a todo en tu despedida de soltera? ¿Qué sería todo, no? No sé lo que disponga Pata. Sí, tenemos que beber y tenemos que beber. Me da un poco de miedo, pero... Bueno, ¿casamiento cómo es? ¿Y sacamos la ciudad de Buenos Aires en Mendoza? Bueno, voy a hacer un civil en Buenos Aires, como un cóctel. ¿Cóctel? Cóctel. Y después voy a hacer... Un cóctel, ¿no? ¿El cóctel? Sí, bueno, ¿cómo se dice? Cóctel. Cóctel. Porque viene cóctel. Bueno, y eso voy a hacer... Y voy a hacer una fiesta en Mendoza. ¿Factuosa? ¿Grande? Una fiesta en una bodega, imagínate. ¡Ah! Te digo que muchos colegas así, todavía ni terminé la tarjeta y ya me dijeron, me vas a invitar, ¿no? Se me colan, se me van a colar. Se te cuelan. Se me cuelan. Ay, hoy estoy fatal. Las bolas son los nervios de... Que estoy nerviosa, son los nervios... Soy una norva, una novia nerviosa. Es una norva. Sí, una norva. Pará, pará, ¿y nos vamos todos de acá en colectivo? Claro, en buen avión nos va a hacer pasaje. No, pará. El que me quiere ver se tiene que sacar el pasaje. Y por ahí se me ha ido al cliente, quería que nos invite él. Pará, no. Pará, pará, pará. Pará, pará. Pará, pará. Pará, pará. Pará, pará. Pon un micro, Belén. Estamos en época. Eso sería... Pará. Cuando llegan allá van a tener un transfer que los va a ir a buscar al aeropuerto. Ah, bueno, bueno. Ah, grosso. Que los va a llevar al hotel y que después los va a llevar a la fiesta. Y obviamente porque alguno bebe de más, los va a devolver al hotel. No pueden quedar ahí tirados. Pero pará, pero pará. Y porque dijiste una bodega. Es una wedding planner. Wedding planner, muy bien. Esto es una finca. Es una bodega. Perdón. Bueno, es una finca vitrinícola. No. No, bueno. Una bodega. Son amigos de tu futuro marido. De los que hacen el torneo de golf junto a él. Sí. Justamente no, porque eso no está bien. Es un boss a la boda. ¿Cómo? Surtuosa. ¿Es suntuosa la boda? ¿Qué sería surtuosa? Surtuosa. ¿Cómo? A todo trapo. Claro. Sí, a todo trapo. Traje, smoking. Smoking. El novio va a tener un jacket. Ah. Un jacket. ¿Cómo se dice? ¿Yaqué? ¿Yaqué? No, un jacket sí porque viene con una chaqueta así. Hablaba de un... Se transfira. ¿Viene con cola ese vestido? Sí. No, eso es un secreto de Estado. Me dijo Claudio. Ah, bueno. ¿Tiene con cola? ¿Tiene con cola? No tiene idea. Sí. La última pregunta sería, ¿dónde va a vivir Belén Francese? ¿En Mendoza o en Buenos Aires? ¿Quién te mandó a vos? El enemigo. El enemigo. Vas a ir y venir. Vas a ir y venir. Somos una pareja freestyle que realmente nos... Vamos a vivir en Buenos Aires. Ahí está. Y no quiero hablar más del tema, por favor. Se me ha decidido, ¿no? Fue un problema este tema. Hay un poquito lío con eso, ¿no? Vamos a vivir en Buenos Aires. La mayor parte del tiempo. Sí, igual él viaja mucho por su trabajo. Eso es bueno. Hay que tenerlo un poco lejos también. No, te abogas, te abogas. Disculpame. Yo la banco a Belú. Pero discúpame, vos decís eso y lo metiste a tu casa el primer día. Pero él se va a concentrar, se va a presemorar. No, no importa. Pero le estás diciendo por Belén y vos haces otra cosa. Hay que tener un espacio para uno. Te dejo el cepillo de índice y el calzoncillo. Y el botinero. Y el botinero. Luna de miel es un tema... Yo nunca fui botinera. No, pero... Te estoy preguntando por la luna de miel. ¿Qué pasó? Es lo único que no fuiste, aparte, Belú. ¡Eh! Luna de miel. ¿Perdón? Yo sé que la conoces mucho a Belén, pero guardemos las formas, Pata. Sí, por favor. Guardemos las formas, o no, Pata. En serio. Perdón. Y aparte, Pata tuvo uno de los grandes romances. Sí, no, Pata acá nos pasa el tramo todas. Tapa de revista. De múltiples. Olvidate. Yo siempre fui una chica muy tranquila. Me caso de blanco a pura una. Es sorpresa, me dijo. ¿Cómo sorpresa? Me dijo él que iba a hacer un regalo sorpresa. No sé dónde me va a llevar. Claro, viste que se la juegue un poco. Yo no iría muy lejos últimamente con el coronavirus. Yo me quedaría más bien en Mendoza, que está tranquila. Bueno, ya que estamos hablando del casorio de Belén. Bueno, flor del casorio. ¿Con qué se quedan? Con flor del casorio. Ah. Es que en un acto de piedad me parece que... Flor de la V, no. Elijan. No. ¿Eh? Elijan, elijan ustedes. No, Brian, es tuyo. Bueno, casorio, ya que estuvimos tanto tiempo hablando del tema. Ah, yo pensé que se lo ibas a dejar a ellos. Bueno, lo habíamos pensado. Ah, no, bueno, no, entonces no. Perdón, perdón. No, ya fue. Se lo sabemos. Brian, Brian. No me puedo arrepentir. No, Brian, ahora bancátela y por ahí te casás. Uno nunca sabe. No, como es razón. Pero vos no es. ¿Vamos? Vamos muy bien, eh. Atención porque uno de los momentos más emotivos de los casorios es cuando los novios se dedican... Palabras. ...unas palabras. Y en este caso al tener una poeta en la pareja. La estoy escribiendo, Sabelo. ¿Eh? Ya empecé a escribir la primera. Y me era en serio. Tengo dos renglones nomás. ¿Qué dísela? ¿Cómo empieza? No, no, no te lo puedo. No, pero ¿cómo empiezas? No, 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 no. Mi amor. No. Amor mío. Amor mío. Corazón de melón. ¿No? Bueno. Eras. Con la palabra eras. Eras. Uh, ¿en pasado? Y te emocionaste de repente. Sí, porque cuando empecé esas dos renglones, esas líneas, yo me conmocioné mucho. ¿Te emocionaste? Sí. Te emocionaste. Sí. Te emocionaste. Ahí está. No es conmoción. Te emocionaste. Me emocioné. Muy bien. Ah, perfecto. Bueno. Seguramente va a ser ella la encargada de dedicarle unas rimas a su futuro marido. Es por eso que acá... No, no llego al final del programa, te lo digo. Es por eso que acá imaginamos algunas de esas rimas que obviamente están incompletas y ustedes van a tener que completarlas. No, yo quería que me toque esto. ¿Tenemos que adivinar cosas que saldrían de la cabeza de Belu? Sí. No, es impredecible, chicos. Bueno, por eso. No. Pero eligieron ustedes y lo dejaron al campeón que eligió a Soto. No, estuve mal en elegir eso. Háganse cargo. Bueno. Atención. Comenzamos, ya no puedo más. Ahí tenemos el juego en pantalla. ¿Lista? Noelia. Ponele, sí. Ya. Invité a mis amigos y hasta viene la rampolla para escuchar cuando diga contigo pan y... Cebolla. No soy hada ni hechicera, pitoniza ni vidente, pero la fiesta es afuera. Traigan todos... Aguardiente. No. Somos jóvenes y bellos, somos hermosos y sanos, pero una semana antes me enteré que tenés pies... Planos. Claro. Quiero que vengan todos, eso es cierto, pero si no pueden, avisen antes a Sino Garpo el... ¿Pasar palabra? Perdón. Amo su valentía de jugarse cada día, que sea fuerte y sin miedo, pero lo que más me gusta de él es que se parezca a... Olmedo. Claro. Será una noche especial, especial como tus besos, especial como dos panes con tomate, jamón y... Queso. Por la ropa no hay problema, cualquier estilo me banco, pero a las chicas les dije, ninguna venga de... Blanco. Al novio le encargué que revise sus bolsillos, porque no se hace la boda si se olvida los... Anillos. Balaremos el vals con Strauss, me identifico, pues si yo bailara el bal, lo haría con... Federico. Respecto, dale, dale. No soy Ada ni hechicera, pitoniza ni vidente, pero la fiesta es afuera. Traigan todos... Pasá, pasá. ¡Belente! Sí. Quiero que vengan todos, eso es cierto. Muy bien. ¡Vamos! No vale. ¡Belente! Quizá con los talones voy a hacer poemas y canciones de amor igual que vos. Ahí está. No. Y Conti tiene, lógicamente... Tengo algo de ver, tengo algo de ver. No, en Casorios. Ah, de Casorios, claro. Sí, exactamente. Bueno, muy bien. Felicitaciones, equipo. Bien, bien gusto. Muy bien. Vamos todavía. No eligieron bien, pero terminaron... No eligieron... No eligimos correctamente por ahí. Eligieron más, pero terminaron bien. Eso quería decir. Sí. Con tanto Casorio... Ay, sí. Es como... Muchos nervios. ¿Eh? Yo tengo muchos nervios, fuera de broma. Sí, imagínate. Sí. Dos fiestas. ¿Dos fiestas? Sí. Bueno, lo de Buenos Aires, allá. Allá es la mega fiesta, la fiesta, porque allá entro con el vestido y todo eso. Me gusta porque ya sé cómo es el vestido. No, no, no. Es un vestido. ¿Es verdad que bajás en el helicóptero del salón? ¿Cómo? Que bajás en el helicóptero, ¿verdad? No. No, no. Ah, ¿viste cómo me enteré? Pero hay sorpresita. No, no, no. No, bueno, porque hay que llegar al medio de... Ajá, bajan en el cómico. ...de viñedores, a la intemperie. ¿Hay que llevar repelente? Sí, hay que llevar. No, no se ven porque hay. Ah. Ah. No, porque me acordé que... ¿Cómo es? ¿A dónde va a ser? ¿En qué va a ser el casamiento? La intemperie. No puedo... Ahora, mi futuro marido va a pensar que no fui al colegio. Ahora, ¿podemos hacer un diccionario francese, pasapalola, pasapalola? Obvio. Es que a mí... Intemperie. Interperie. No. Interperie. Intemperie. Interperie. Interperie. Intemperie. M. Interperie. Ahí está. Intemperie. Perfecto. ¿Era Carlos? Raúl. ¿Quién? No, eh... ¿Cómo era el diccionario? ¿Quién dice? No, no importa. No, mirá, te voy a explicar algo. Yo, un beso a las chicas del Misericordia, a Virgen del Pilar... ¿De Misericordia de dónde? ¿Por qué hay muchas Misericordias? ¿De Belgrano? De Belgrano a Nuestra Señora de Rosario. He ido a los mejores colegios. ¿Qué pasa? En mi cabeza yo he armado mis propias palabras. Ok, perfecto. Muy bien. No sos mal educada, sos mal aprendida. Gracias, pata. Gracias, pata. Vos venís después de las 12, pata. Yo también soy mal aprendida. No te preocupes. Atención. Flor. Este juego refiere a la familia de palabras que derivan de la palabra flor. Yo les voy a dar una definición. Ustedes deberán identificar la respuesta correcta entre nueve palabras similares. ¿Ok? Ay, Noelia. El otro era mío. El otro era más fácil. Perdón, no me di cuenta. Yo me caso. Pío, disculpas, pero yo no fui. Yo no fui. ¿Vamos? Sí. Atención. Ya. Nombre que significa bella como una flor. Pasapalabra. Flor grande que suele figurar en adornos de mal gusto, doctor. Pasapalabra. Pata. Adornar con flores. Floral, no. Floral. No. Floral. ¿Eh? No. Floral. Lenguaje adornado con galas retóricas. Un lenguaje que... Floído. Muy bien. Vaso para poner flores. Por... Por tabazo. No. Con flores. Tratar un asunto superficialmente, doctor. Pata. Vendedor de flores. Florero. No. Ah, no. Perteneciente o relativo a las flores. De florero. De florero. No. Cultivo de las flores, doctor. Floricultura. Muy bien. Nombre que significa bella... Sí, señor. Flor grande que suele figurar en adornos de mal gusto. Felipondio. Sí, señor. Adornar con flores. Eh... Florecer. Ay, no. Vaso para poner flores. Florero. Tratar un asunto superficialmente. Eh... De floral. Muy bien. Vendedor de flores. Florista. Qué difícil que era. Pero pará. Vaso. Claro. Porta vaso. Florero. Porta vaso. Sí, pero es jodido. Vaso para poner flores. Sí, sí. No estaba la palabra. Porta. Bueno. Porta. Resultados parciales en pantalla sí han quedado. No, nosotros para el horno estamos. Sí, sí. 18 a 6. Todo se puede dar vuelta, ¿eh? Sí, sí. Todo se puede dar vuelta. Y ahora vamos a jugar al Tutti Frutti. Bueno, vamos a jugar al Tutti Frutti categorías para el equipo azul. ¿Vamos? Vamos. ¿Vis un documental de...? ¿Qué? Ciudad de Paraguay. Una ciudad paraguaya. ¿Y...? No. ¿Me duele el o la...? ¿Y en la ducha canto temas de...? Sí. Con la A. ¿Vis un documental de...? Aves. Ciudad de Paraguay. Asunción. ¿Me duele el o la...? El... Ah, pasé palabra. ¿En la ducha canto temas...? Aguilera. Con la L. ¿Vis un documental de...? Larvas. Ciudad de Paraguay. Pasapalabra. ¿Me duele el o la...? Lolas. ¿Eh? Lolas. Ok. ¿En la ducha canto temas de...? Lynch. Ok, sí. Con la C. ¿Vis un documental de...? Cucarachas. Ciudad de Paraguay. Pasapalabra. ¿Me duele el o la...? Volumna. ¿En la ducha canto temas de...? De... Pasapalabra. Con la P. ¿Vis un documental de...? Perros. Ok. Ciudad de Paraguay. Pasapalabra. ¿Me duele el o la...? Pata. Ok. ¿En la ducha canto temas de...? Pasapalabra. Con la E. ¿Vis un documental de...? Estatuas. Ciudad de Paraguay. Pasapalabra. ¿Me duele el o la...? Espalda. ¿En la ducha canto temas de...? Pasapalabra. Pasapalabra. ¿Con la A. ¿Me duele el o la...? La... 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 Con la L. Ciudad de Paraguay. Pasapalabra. Con la C. Ciudad de Paraguay. Pasapalabra. Con la C. Ciudad de Paraguay. Pasapalabra. Con la E. La ducha canto temas de... Topa. No, era con E. Estopa. Ah, claro. Estopa. Estopa. Esto sé que decía. Sí, sí. A ver, até. No, de Panam. Topa. Voy a hacer... A ver. Perdón. No te quieren dar pata, Gustavo. No. ¿Por qué no? Y ponés el pie, no la pata. Pero podés decir al perro. La pata del perro. O la pierna. ¿Y Lola qué? ¿Pata soy yo? ¿La pata de un perro? No, no. Bueno, la Lola, parte del cuerpo. Está perfecto, ¿no? Elijan Lolas o Pata. Es lo mismo. Vamos a dejar Lola. Las dos. Ok, perfecto. Resultados parciales. Ahí están. ¿Y Estopa no entró? No, Estopa ya lo dijiste después que había sonado la campana. 12 respuestas correctas. Igual muy bien jugados. Sí, alguna ciudad de Paraguay estamos... Luque, Capiatá, Encarnación. Pedro Juan Caballero, la P. Mirá. Perú. Ahí está. Igual era con una sola palabra. Así que hubieses quedado en el horno. Era difícil. Pero bien jugado. Bueno, vamos a ver a qué se va a enfrentar este equipo naranja. ¿Qué venimos, chicos? Están nerviosos. Estoy muy nerviosa hoy. Bueno, atención, adjetivo usado en titular de diario. Estos adjetivos así como grandes para escribir... Claro, poné. Sensacionalistas. Claro. Apellido de británico famoso. Y con británico, estoy hablando de las islas británicas. Galés, escocés o inglés. Pero yo qué sé qué pasa en la farándula de allá. No, bueno, pero... En las redes me gusta ver videos de... Y palabra con H. O sea, que tenga la H en algún lugar de la palabra. Es una humillación. No. ¿Qué pregunta ha sido, doctor? No, no, no. Era con H en la... O sea, en algún lugar va a comenzar con la letra que yo les digo, pero contiene la H. ¿Vamos? Dale. Yo me caso la culpa. ¿Qué? Si se tiene que casar en un mes, hagamos lo posible para que suceda. Pero ya está. Ya está. No se va a echar atrás, ¿eh, muchachos? No, bueno, no sé. Ya te conoces, Belú. Atención. Belén, con la B larga. Adjetivo usado en titular de un diario. Bienaventurados. Apellido británico famoso. Pásalo. En las redes me gusta ver videos de qué, con la B larga. De Broadway. Ok. Palabra con H. Hola. No, no, con la B larga. Tiene que tener la B larga en algún lugar. Ah. Bahamas. Muy bien. Bien. Con la R, adjetivo usado en titular de diario. Reciente. Ok. Apellido de británico famoso. Pata. Ay, perdón, era mí. ¿Pasa palabra? Pasa palabra. En las redes me gusta ver videos de... Ratatouille. Palabra con H. Ren. Muy bien. Muy bien. Con la M, adjetivo usado en titular de diario. Patá. Rápido. ¿Cómo? Con la M, con la M. A M. Mayormente... Ahí está, mayormente. Apellido británico famoso. Mecher. Ok. En las redes me gusta ver videos de... Mariposas. Ok. Palabra con H, que empiezo con la M. Mija. No. No. Mía, no. Hay que ir a decir... No. Paso palabra. Ahí está. Con la P, adjetivo usado en titular de diario. No, mi hijo. Popularmente. Popular. Apellido famoso británico. Paso palabra. En las redes me gusta ver videos de... Muy mal, chicos. Pero cuando no saben algo, digan pasapalabra. Ya sé, me olvido. Es que este juego no lo tenía, te juro. A ver. A ver, sorpresa. Bienaventurados. Bien. ¿Quién es Meier? ¿Quién es Meier? John Meier. El compañero de la secundaria, Belén Francesco. El guitarrista. No, pará. Hay un guitarrista que se llama Meier. Pura broma. ¿El guitarrista de qué? ¿Guitarrista famoso allá de afuera? Es persoamericano, John Meier. Sí. Exacto. Pero debe haber Meier. Hay un guitarrista cualquiera. A ver, Broadway, Ratatouille y Mariposas. Está bien, Bahamas y Reven. Está bien, bienaventurados. Adjetivo reciente, mayormente... Mayoritariamente. No, popular está bien y Meier... Ay, número de respuestas correctas ahí en pantalla. Mayormente es un adverbio. Mayor podría haber sido... Si lo usábamos como adjetivo. Ocho respuestas correctas y aquí están los resultados parciales en pantalla. Miren ustedes. Sigue tomando distancia el equipo azul. 30 a 14. Tarde de martes en la pantalla del 13. El momento va a ser una pequeña pausa y ya volvemos a seguir jugando aquí como siempre. Pasa palabra. Vamos, vamos, equipo, eh. Arriba, arriba. No me decaiga. Ahí está. Así va a delengar en su casorio. Vamos, invitados. Que no decaiga. Bailen todos. A comer el postre. Eso fue con un megáfono. Con un megáfono. Sabés que le imagino. Sí. Chicas, nos vamos al año 2001. Ok. Bárbaro. Qué lindo año. Primera pista, manos en los pulsadores. Escuchamos. Suerte que tenés labios engañados para desarte con más ganas. Suerte que mis lechos son pequeños y no los confundas con montañas. Suerte que tenés las piernas firmes para correr si me hace falta. Y esos besos que me di... Vamos, no lo bailito. ¿Quién sabe esa letra? Lerol, lerol, lerol. Lerol, lerol, lerol. No puedo creerlo. Además, solo creo que vos sabés la letra de esa canción. Pará, tengo una idea genial. Pará de torbuelo. ¿Tenés show en el casorio? La dame Shakira. Me vuelvo lorol. ¿Por qué no? Es muy difícil cantar. Sí, puede ser. ¿Vos sabés que yo lo doy todo, Belú, por vos? Lo que sea. Te pones una peluca. Todo, todo. Me tiño el pelo, me voy. Contratada, ya está. Con todo. Contratada, ya tengo show. Contratada, el show de Bisex, de Bien Argentino, todo, todo. Te meto ahí, todo. A las 5 de la mañana. Pasás callete y lo haces gratis porque es... No, no, de corazón. De corazón, obvio. Somos amigas. Sos lo más. ¿Qué te voy a hacer esta semana? Porque me falta más shows. Sí, Belú, Belú. ¿Qué te falta? Y me gustaría... Ya está comprometida. ¿Vos tiró una? ¿Viste que viajas seguido? ¿Por ahí se puede tramitar el canje con el aeropra? Ah, pero... Vamos a ver qué decir. Pará, eh... ¿A vos, Mendozino, que querés hacerle una sorpresa a tu futura mujer? Sí. ¿Cómo se llama? Recomendar el lugar. Tierra del Fuego. Recomendar el mejor lugar para ir de Luna de Miel. Que la ponga. Ah, es buena esa. No, no quiero. Sí, sí, sí. No, es buena, es buena. Sí, dale. Recomendar un buen lugar de Luna de Miel para sorprender. Ay, me encanta que le... Ay, me encanta, Iván, lo que haces. Sí. Soy como un hermano mayor. Es como el güey de la Norteña. Sí, tengo, sí, soy como... Me encanta. Sí, no, pero en serio, espero que... Sos muy contenedor. Como un padre. Pero ¿dónde le recomendás? Es verdad, está bueno. No, pero me encanta que le hablas así, ojo, eh. Cuidado, eh. No, no, espero que la sorprendas, porque Belén, que es una chica muy sensible... Sí. Y que le está poniendo mucho a uno de los momentos más importantes de su vida, va a necesitar esa sorpresa. Sí. Porque la está esperando, y cuando uno espera las cosas... Ay, sí, la queremos bien y que aparte a Belén en el ambiente. Exactamente, sí. A Maldivas que te lleve. Andas con chiquitas, eh. Lindo lugar, ¿no? Sí. Arrancaste liviano, ¿no? Vos pedirás así, sí, vamos a Maldivas. Seyels. Tiene una flachita ahí, que es buena nomás. Sí, también. Seyels. Bueno, muy bien. México, hay muchos lugares lindos, México. Sí, México. Pero es más plausible que vayas a México en algún momento. No, pero México, otros lugares, no que a Playa del Carmen se pone. En el medio de México, por Veracruz, por ahí tenés unas playas, unos lugares, unas montañas, unos lugares espectaculares. Ahí está, Tomá, ahí lo dijo Pata. Bueno. Bueno, muy bien. Doctor, campeón, nos vamos al año 1999 con este tema. Primera pista, escuchamos. Oy, este sabe todo. Diego Torres No, no lo puedo creer ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Cerramos acá el programa ¿Qué es esta? Pata, tenés que lucirte en esta pista musical Por favor, Pata, por el honor del equipo Pata, sos vos, Pata ¿Sos vos, Pata? Soy yo, ma, dale ¿Estás terminando tu libro? ¿Vos decís? Sí ¿Qué vas a contar en tu libro? Estuve escribiendo hace 20 años Pero después lo corté porque mi último marido de viuda no quería que lo escriba Porque era fuerte en algunas partes Ahora lo puse más fuerte Queremos comprarlo, Pata ¿Qué es fuerte, Pata? Fuerte son cosas fuertes que viví en la época de mis 80, mis 90 Bueno, cosas que... Y además, historias de viajes Está más completo Está mucho mejor Y además, 15 años de México que también fueron buenos Ok Historias de lugares Ok, perfecto O sea, es un raconto de... No solamente, viste, personajes que conocí en mi vida Si no... Pero esos también personajes van a estar en el libro No, claro, con historias de viajes que está bueno Pregunta ¿Con nombre y apellido de Frente Mar acá está impreso en el libro? ¿O con alguno de los femeninos? Bueno, no hay que hablar con el abogado Vamos a... Algunos se pueden Otros no se pueden Te pondremos punto de apellido Claro Iniciar un punto Pero vamos a saber de quién hablas Nos vamos a dar cuenta O sea, te vas a dar cuenta de quién estás hablando Pero totalmente El que lo sabe, el que lo tuvo conmigo se va a dar cuenta Ok, perfecto ¿Y a todo esto estás haciendo cabalgatas en el Uruguay? Sí, estoy haciendo las relaciones públicas de las Tordillas Sí No sé si conocés ahí cerca de Minas Sí, de Minas El pueblo Edén Sí Es divino Bueno, es un aras que queda ahí a 10 kilómetros Y salimos de a 10 personas a cabalgar 4 horas Y nos vamos, almorzamos en los pueblos Y hacemos la montaña Y el otro día hacemos otros recorridos Turismo... Turismo... Rural Turismo aventura, sí Turismo aventura Muy lindo, la verdad Es espectacular Es espectacular Viene gente de todos los países Me imagino Ahora nos aceptamos italianos Aceptamos Aparte, divino el campo Todo el campo como montañoso Sí, es espectacular Es espectacular Bueno, que sea con mucha meri El libro, agárrense Lo vamos a estar esperando A ver qué Dale, dale Sí, yo también Sí, no, me imagino Bueno, atención, Pata Vamos Nos vamos al año 1987 Muy bien Acordate, Pata, que acá es por velocidad 1987 Yo que estaba viviendo en Europa Yo viví en Europa Pero este tema lo conoces, eh Vale A ver A ver Me ganó Yo apreté y no apreté Pero apretá rápido entonces Bueno, y si no lo sé Primera pista Escuchamos Noche de paz Noche de amor ¿Qué yo ni oí? Ah, no, ¿por qué? Todos aquí, por favor Sumo, sí, señor Yo ni oí el gozo Estás humillando ¿No escuchaste nada? No escuché nada Sí, apretó y no lo había escuchado todavía ¿Puedo ponerlo de nuevo? Pues lo ponemos un segundo, mirá Dale Yo tengo la menor idea Es esa canción Noche de paz Noche de amor No lo conozco a Sumo ¿No lo sé a Sumo? Nunca lo vi a Sumo No me gusta No, no, no es un grupo Acá, pero sí lo conocés, por supuesto Sí, bueno Los rockeros los conozco casi todos Cuando estaba con David Venían todos a casa ¿Me acordás? Estuve tres años con David Legón No, no, sí, ya Lo sé, Pata Pero a este Esto es... No, no Pero Luca, por ejemplo Nunca estuvo invitado esas noches No, Sumo no lo conozco ni siquiera Personalmente Ni me gustó ¿En qué año fue con David? Y con David fue... Espera, después que me separé de Tarantini El noventa y... No, no, ya Luca no estaba No, no, yo estaba viviendo en Europa en esta época Ah Yo escuchaba franceses, ingleses Otro... No, no escuchaba rock nacional O sea, había rockeros que... Me gustaban los rockeros del lugar donde estaba Ingleses, por ejemplo Franceses Ok, perfecto Pero no, no... Es una época de música que yo no la tengo para nada Bueno, esto... Es así... Igual este me lo... Me lo adivino al toque Así que... No, felicitaciones Nuevamente todas las pistas Esto... No quiero ni yo verlo Ay, no, yo no quiero verlo Resultados parciales en pantalla Doctor, ¿qué le puedo decir? Estamos... Es como... ¿Pasa qué cosa? Ah, muy fácil 45 a 14... Eh... Ya nos fuimos Belén no quiere mirar Belén no quiere mirar Eh... Juguemos en la memoria Bueno, atención Equipo Azul ¿Pato o Pata? Acá no te... Yo ya me la mandé Y vamos a dejarle pata a eso ¿No? Ok, sí, vamos a dejarle Vamos a hacerle la pata Sí, vamos a hacerle esta La hacemos bien ¿Qué, qué... Qué chico Ay, se hacen los caras No, lo que van a ganar ¿Dónde, chico? Él otra vez te robó la tuya Que era el casal Claro No queremos robarle pata Por la señora Está bien, me parece Que está ahí a tu izquierda Ahí está, muy bien Bueno, Pato Hoy, 17 de marzo Es el día de San Patricio Más conocido como Pato Sin Patrick Y para festejarlo Muchos salen a tomar cerveza Por eso Lo que van a tener que poner En orden y en secuencia Son nueve palabras de la canción Una cerveza de ráfaga Una cerveza de ráfaga Esa Esa Esa, ok Mueve Esta se sabe todo Orden y en secuencia Vamos Bueno Atención La... Ni idea esto Minuto en pantalla ¿Jugamos? Pará, pará, pará ¿Qué pasó? ¿En qué juego estamos en el de la memoria? ¿En la memoria? Ah, ok, listo ¿Lista? No dije nada, sí ¿Qué pasó? Todo el absurdo Sí ¿Lista? Sí Noelia, ya Nota Nota Trampa Nota, trampa ¿Querés? Nota, trampa, querés Alcohol Nota, trampa, querés Alcohol Otra Nota, trampa, querés Alcohol, otra Vos. Nota, trampa, querés alcohol, otra, vos. Amor. Nota, trampa, querés alcohol, otra, vos, amor. Entonces. Nota, trampa, querés alcohol, otra, vos, amor, entonces. Dedico. Dedico, pasa palabra. No pasa palabra, dedico. Nota, trampa, querés alcohol, otra, amor. No. Nota, trampa, querés alcohol, amor. No. Nota, trampa, querés... No. Dale. Nota, trampa, querés. Más. Nota, trampa, querés. Alcohol. ¿Otra? Vos, no. Amor. Pasapalabra. Nota, trampa, querés. Querés más. Sí. Querés más. Querés. De nota, de llana y amor. Entonces, si dedico... Verás, dos que quedaban dando vueltas por ahí. Igual muy bien jugado. Ocho de nueve. Impecable. Bueno, Pata. A Pata Villanueva la conocemos por su pasado como modelo. Pero además por haber estado en pareja con el Conejo Tarantini. Uno de los grandes jugadores de nuestra selección nacional. En este memoria lo que van a tener que repetir en orden y en secuencia son nueve apellidos de mujeres que estén en pareja con un futbolista. ¿Ok? ¿Vamos? Vamos. Atención. Belén. Ya. Nara. Nara. Weber. Nara Weber. Anderson. Nara Weber, Anderson. Wercio. Nara Weber, Anderson, Gercio. Rocuso. Nara Weber, Anderson, Gercio, Rocuso. Bonelli. Nara Weber... Pasapalabra. Nara Weber, Anderson, Gercio, Rocuso. Rocuso. ¿Cómo era la última? Nara Weber, Anderson, Gercio, Rocuso, Bonelli. Sabatini. Nara Weber, Anderson, Rocuso. Nara Weber, Bonnelli, Sabatini. Dulco. Nara Weber, Anderson, Rocuso. No. Nara Weber, Anderson, Gercio, Rocuso. Bonelli, Sabatini. Bien. Y faltaba la mujer de Gago. Faltaba, Dulco. Gaudio. Dulco. Dulco. Ah. Exactamente. Bueno, pero... Muy bien, ¿eh? 7-9, bien jugado. Nara Weber, eran muy difíciles todas. Claro, pueden poner Nara Weber, Anderson, Gercio, Rocuso, Bonelli, Sabatini. Dulco y Molinari. Dulco es re difícil. Exactamente, pero bien jugado igual equipo naranja. 7-9, resultados en pantalla. Igual venimos bastante bien, ¿eh? Muy bien. Bueno, nos remontamos nunca más. 53 a 21 segundos y ahora jugamos a la palabra vertical. Equipo azul, Córdoba o Rosario. Todos ustedes. Córdoba. Por las alegrías que nos ha dado Córdoba haciendo teatro. Ahí está. Ahí está. Muy bien, Córdoba. Bueno, te quiero a Rosario. Bueno. A ver, ¿vamos a empezar a jugar? Sí. ¿Lista? Sí. Ponele. Más o menos, ¿no? Ahí juega en pantalla. Señorita Noelia Marzol. Sí. Quizás señora... No, no, siempre... Hasta la muerte, señorita. Ay, nunca digas nunca. Vamos entonces. Cerro cordobés famoso por sus avistamientos de ovnis. Unitorco. En el barrio de Palermo, la calle Córdoba es conocida como la zona de los... Pasapalabra. Nombre del cordobés goleador del Mundial 78. Pasapalabra. Por haberse fundado la primera universidad argentina en 1613, a Córdoba la llaman la... Pasapalabra. Apellido artístico de periodista cordobesa, cuyo hijo vas a ver en un rato en Telenoche. Ay, pasapalabra. Ya sé quién es. La ciudad cordobesa conocida como la capital de la pelota de fútbol se llama Estovil. Pasapalabra. La banda de rock que residió gran parte de su carrera en la provincia de Córdoba se llama Las... ¿Pelotas? Claro que sí. En el barrio Palermo, la calle Córdoba es conocida como la zona de los qué. De los... Pasapalabra. Ya sé. Nombre del cordobés goleador del Mundial 78. No, pasapalabra. 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 La ciudad cordobesa conocida como la capital de la pelota de fútbol se llama Estovil. Belvil. ¿El otro era Owlet? ¿Eh? ¿Awlet? No. Claro, Owlet. Muy bien. Belvil. Era Belvil. Leuco. ¿Leuco? ¿Qué... Nada que... La docta. La docta se la llama por los doctorados. La docta. Mario. La docta. Kempes. Mario Kempes. Claro. Oportun... Oportunidad. ¿Cuántas le hicimos? Vamos. No, igual nos afamos. Papel. Sí, sí, sí. Claro que sí. A ver. Vamos. Oportunidad. Concentración. Rosario. ¿Por qué no entramos? Vamos. Vamos. Perfecto. ¿Qué pasa, Fe? Oportun crisis. Oportun crisis. Dale vos, eh. Está muy bien. ¿Vamos? Sí. Belén. Here comes the bride. Here comes the bride. ¿Vamos? Ya. Esta ciudad forma parte del triángulo agrario. Junto a pergamino y venado... Tuerto. Al balneario más conocido de Rosario se lo conoce popularmente con el nombre de la... Pasapalabra. Apellido del arquero y actual capitán de Rosario Central que fue campeón con su equipo en la Copa Argentina 2018. Paso, Laura. Pata. Nombre del perro de Inodoro Pereira creado por el rosarino Roberto... Pasapalabra. Ciudad en Terriana unida a Rosario por un puente. Corrientes. No. Número de billete en el que aparece un dibujo del monumento a la bandera. Diez. Apellido de la cantante a quien Fito Pais le dedica el tema fue amor. Pasapalabra. Al balneario más conocido pata de Rosario se lo conoce popularmente con el nombre de la... Pasapalabra. Apellido del arquero y actual capitán de Rosario Central que fue campeón con su equipo en la Copa Argentina 2018. Pasapalabra. Nombre del perro de Inodoro Pereira creado por el rosarino Roberto Fontanarosa. Pasapalabra. Ciudad en Terriana unida a Rosario por un puente. Pasapalabra. Apellido de la cantante... Hermoso. A ver. La Florida, la playa, Ledesma, Mendieta, Victoria y Caldillo. Victoria, claro. No, yo además no sabía. Bueno. Mendieta es el perro, claro. Mendieta. Resultados en pan de... Desastres. Desastres. Lo dejamos todo. Felicitaciones para mis colegas acá enfrente. 55 a 23. Un afán. Y hasta aquí hemos llegado. Y hasta aquí hemos llegado. ¿Ya está? ¿Ya no hay más? Hasta aquí hemos llegado. Un fuerte aplauso para un... Bravo. Para Margarita. Para esta novia de lujo, Belén Francese. Bueno, y no importa, Belén. Que se vino vestida de novia para conmemorar... Belén, no importa. Igual te casas, no te preocupes. Ahí está. Bueno, ahora nos ponemos serios. Doctor, va a ser esto ese... He estado en cosas más difíciles. En términos quirúrgicos, ¿cómo sería esto? Bypass. Terapia intensiva. Se nos va, se nos va, se nos va. Electroshock. Una inyección de adrenalina. No tiene palabra. No era adrenalina, adrenalina. Respirado, todo. Todo, todo. Bueno, hay 3 millones 170 mil pesos en juego. Jugamos a Rosco, vamos. Jugamos a Rosco, pero veamos la cantidad de segundos que Brian y Federico... obtuvieron a lo largo de la tarde que en pantalla resultados parciales. 55 segundos para Brian, 23 para Federico. Veamos los resultados totales. 140 segundos para el campeón, 108 para el retador. Jugamos. Vamos a jugar al Rosco. Bueno, Fede, doctor, bienvenido a la última instancia del programa. Gracias. Sí, quizá tenemos una considerable cantidad de segundos menor que la del campeón, pero han ganado también de esta manera. Él. Él y otros jugadores también del programa también han salido victoriosos con la cantidad de segundos que vos tenés. Así que es una cuestión de concentración, de saber dónde poner los pasapalabras y no cometer errores. ¿Vamos, doctor? Vamos, vamos. Bueno, Brian, ¿cómo venimos? Bien, bien, tranquilo. A no dormirse los laureles tampoco, ¿no? No, no, para nada, obvio. ¿Vamos? Dale. Vale. ¿Listo? Listo. A, contraer los músculos a causa del calambre. Pasapalabra. Nos vamos con Federico. Doctor, con vos tenemos que ir un poco más rápido. Dale. ¿Listo? Dale. A, situación de vigilancia o atención. Pasapalabra. Ahí está, rápido, vamos. La memoria va a ser clave en tu caso, Odo, ¿qué? Brian, ¿nos vamos a la B? Vamos. B, partido que se juega para desempatar. Bueno. C, reloj de gran precisión para medir fracciones de tiempos muy pequeñas utilizado en industria y en competiciones deportivas. Cronómetro. D, dicho del color del tamaño, que va en gradación decreciente. Pasapalabra. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos aquí al rosco de pasapalabra. Aquí estamos nuevamente jugando al rosco de pasapalabra. Fede, ¿nos vamos a la B larga? Vamos. ¿Listo, Doc? Listo. B, animal doméstico de carga, por ejemplo, el caballo, la mula, etcétera. Pasapalabra. Brian, estamos en la E. Sí. E, conjunto de actores que constituyen una compañía teatral o que actúan en una obra. Elenco. F, superficie sólida sobre la cual está el agua. Pasapalabra. Fede, ¿nos vamos a la C? C. 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 Práctica de quien fácilmente se adapta a cualquier circunstancia de carácter público o privado. Pasapalabra. Brian, estamos en la G. Sí. G. G. En el juego de ajedrez, lance que consiste en sacrificar al principio de la partida algún peón u otra pieza o ambos para lograr una posición favorable. Gambito. H, apellido el personaje de nombre Jefferson, quien resulta ser el asesino y quien muere luego ser detenido en Estudio en Escarlata. Escrita por Andrew Conan Doyle y protagonizada por Sherlock Holmes. Pasapalabra. Nos vamos entonces. ¿Qué pasa, Brian? Nada. ¿Estamos bien? Sí, leí hace mucho Estudio en Escarlata, estoy pensando. Bueno, entonces nos vamos con Federico a la D. ¿Listo, Fede? Vamos. Vamos, doctor, ¿eh? Vamos. D. Percibir o gozar los productos y utilidades de algo. Pasapalabra. Brian, ¿nos vamos a la I? Sí. Sí, sí. Vamos. Sí, vamos. Vamos. I. Hacer impacto en alguien o algo. Impactar. Contiene J, larva de la rana que se diferencia del animal adulto principalmente por tener cola, carecer de patas y respirar por branquias. En acuajo. L. Usado en locuciones, verbales y expresiones sin referencia a un sustantivo expreso o sobreentendido. Pasapalabra. Nos vamos a la E, Doc. Y apellido con que es conocido el militar argentino que participó en las guerras de la independencia y del Brasil. El primer marino argentino en dar la vuelta al mundo. Pasapalabra. Si tenemos que ir así, Doc, así tenemos tiempo, ¿eh? Brian, ¿nos vamos a la M? Vamos. M. En el cristianismo, redentor enviado por Dios para salvar a la humanidad. Mesías. N. Hueco practicado en un muro para alojar algo dentro, especialmente el que sirve para depositar cadáveres o sus cenizas en un cementerio. Nicho. Contiene Eñe, humor procedente de la mucosa y glándulas de los párpados, cuajado en el borde de estos o en los ángulos de la abertura ocular. Lagaña. O. Esclava dedicada al servicio del harén del gran turco. Odalisca. P. Derecho de turno para hablar en las asambleas políticas y otras corporaciones. Pasapalabra. Ya tenemos 10 respuestas correctas, Brian. Nos vamos con Fede a la F. F, celo ardiente hacia las cosas de piedad y religión. Pasapalabra. Después nos tenemos que acordar de todo esto, Fede querido. Estoy con eso, estoy con eso. Vamos, vamos, vamos. Bien ahí. Estamos en Contine Q. Contine Q, levantar, mover algo con ayuda de una palanca. Palanquear. R, el número de expresión de que se extrae una raíz. Pasapalabra. Nos vamos entonces con Fede a la G. G, enfermedad del ojo caracterizada por el aumento de la presión intraocular, dureza del globo del ojo, atrofia de la papila óptica y ceguera. Glaucoma. H, que tiene el español como lengua materna o propia. Pasapalabra. Bueno, ya tenemos la primera respuesta correcta. A partir de ahora, empecemos a sumar, Doc. Estamos en la S. Sí. ¿Listo? Listo. S, ¿qué sucede o se repite cada semestre? Semestral. T, planeta que habitamos. Tierra. Contiene U, instrumento musical de viento de madera u otro material, en forma de tubo con varios agujeros circulares que se tapan con los dedos o con llaves. Flauta. V, dicha de una recta o de un plano que es perpendicular a un plano horizontal. Vertical. Contiene X, natural de México o país de América. Mexicano. Y, persona que fabrica o vende yeso. Yesero. Contiene Z, a ser inmune. Inmunizar. A, a contraer los músculos a causa del calambro. A calambrarse. D, dicho el color o el tamaño que va en degradación. Degradado, fondo pasa palabra. ¿Degrade? Degrade, exactamente. Y la tenías ahí, ¿no? Estaba en duda. Pensé que iba, que quizás iba a degradado. Claro. Dicho el color o el tamaño que va en gradación decreciente, en degradé. Bueno, vamos a llegar a las 24, Brian. Vamos a tratar. Vamos. Fede, nos vamos a la I. ¿Listo? Listo. Y, principio que reconoce la equiparación de todos los ciudadanos en derechos y obligaciones. Individualismo. Igualdad. Igualdad, claro. Claro, el derecho. No, cada uno juntos, sí, sí. Mi error, mi error. Brian, nos vamos a la F. Sí. ¿Listo? Listo. F, fondo, pasa palabra. Y ya tenemos 20. Bueno, vamos a tratar de hacer un 24. Vamos, vamos, Brian. Vamos, gracias. Fede, nos vamos a la J. Tenemos que... Necesitamos respuestas correctas. Sí, sí. ¿Listo? J, terreno donde se cultivan plantas con fines ornamentales. Pasa palabra. Brian, estamos en la P. Perdón, en la L. No, en la L, en la L, claro. Disculpa. Estamos en la L. Sí, la voy a necesitar escuchar de nuevo. Dale. L, usado en locuciones verbales y expresiones en referencia a un sustantivo expreso sobreentendido. Pasa palabra. Fede, nos vamos a la L. L. L, mamífero félido y pelaje rojillo con manchas oscuras, cola corta y orejas puntiagudas terminadas en un pincel de pelos negros. Pasa palabra. 61 segundos, ¿eh? Brian, nos vamos a la P. Sí. Sí. P, derecha. Palabra. R, número o expresión que se extrae de una raíz. Pasa palabra. Bueno. Tenemos tres preguntas que nos quedan ahí dando vueltas. Sí. Tratemos ya a las 24. Tratemos, tratemos. ¿Eh? Estoy buscando. Vamos, vamos, Brian. Dale, gracias. Fede, nos vamos a la M. Y vamos a tener que en algún momento empezar a responder correctamente, Fede, querido. ¿Listo? M, pedir limosna de puerta en puerta. Limoniar. No, con la E, sino M. Mendigar. Tenerioso, perdón. Claro, mendigar. Mendigar, sí, sí. Segundo error. Atención porque estamos achicando los márgenes, Doque. Cuidado. Brian, ¿nos volvemos a la H? Sí. Tres preguntas quedan dando vueltas por ahí, por ahí, para el campeón. Sí. ¿Listo? Listo. H, pasa palabra. Fede, nos vamos a la N. Dale. N, comunicación escrita en que se designa alguien para un cargo u oficio. Pasa palabra. Ahora. Estamos en la L, campeón. Sí. L, usado locuciones, verdades, expresiones sin referencia a un sustantivo expreso. Pasa palabra. Siete segundos. Fede, nos vamos a Contineñe. Contineñe, natural de Angola, país de África. Angoleño. O estado de huérfano. Pasa, anda. Pasa a volver, perdón. Tranquilo. Bueno, dos respuestas correctas, 47 segundos. Llegamos que hay que volar. Sí, sí. Para allá nos vamos a la R. Sí. R, número. Radicando. Pasa palabra. Bueno, 22 y 5 segundos. Nos vamos con Fede, a la P. ¿Listo? Vamos. P, hidrocaurugo, gracioso, derivado del petróleo con tres átomos de carbono que tiene usos domésticos industriales. Pasa palabra. Nos vamos entonces con Brian, a la L. Nos quedan dos preguntas. Sí, sí, sí. Pasa palabra. Nos vamos con Fede, entonces, a Contine Q. ¿Listo? Contine Q. Saldar, pagar enteramente una cuenta. Pasa palabra. Campeón. Estamos en la H. ¿Listo? Listo. H apellido del personaje de nombre Jefferson, quien resulta ser el asesino y que muere luego de ser atendido en el estudio de Escarlata. Ay, qué me siento bonito. ¿Eh? Nada, que me quiere, nada, no importa. No, sí, no, sí. Hablemos alta. No, que me quiero matar, porque me encanta. Estoy en Escarlata, me encantó, pero no me acuerdo, no me puedo acordar. Nos vamos a la R, entonces. R, venir a la boca el sabor de lo que sea comido o bebido. Pasa palabra. Nos vamos entonces con Brian, a la L. ¿Listo? Listo. ¿Y le he usado locuciones, verbales y expresiones sin referencia a un sustantivo expreso sobre el entendido? ¿Cuál era? Lo o la. Ah, mirá. Lo o la. ¿Y cómo se llama Estudio en Escarlata? Claro, es prácticamente el libro en el cual se introduce a Sherlock Holmes. Claro, sí, es espectacular. ¿Se van a vivir con Watson a Baker Street? La última vez que lo leí fue hace muchos años. Me encanta, pero... Y hace un estudio, Watson, de cuáles son las habilidades de Sherlock Holmes. En qué campos es más hábil que otros, de qué cosas conoce más o menos. Sí, sí. ¿Cómo se llamaba el asesino? No, me acuerdo. Jefferson y la esperanza de que te lleves el rojo. Era un... Hope. Claro, sí, sí, está bien. Jefferson, Hope. Bueno, ahora tenemos que ir una atrás de la otra. ¿Ok? Estamos. Porque... Brian terminó de jugar. ¿Listo? Estamos. Vamos, Fede. Y necesitas todas las que quedan, ¿eh? Ese dicho de un alimento preparado de manera que quede inflado. Paso, palabra. T, baños de aguas minerales calientes. Termas. Contiene onomatopeya usada para limitar el maullido del gato. Miau. B, perteneciente relativo a los vándalos o al vandalismo. Vandalista. Vandálico. Perteneciente relativo. Claro, exactamente. Yes. Y de esta manera, querido Fede, tenemos tres errores. Brian cometió tan solo un error. Aunque respondas todas completamente, te quedas afuera por la cantidad de errores. Bueno. De las que quedan dando vueltas por ahí, ¿te acordás de algunas? Sí, alerta, la primera, burro, la segunda. No, bestia. Bestia, más. Ahí está. ¿Qué más? Después, lince, la L. Sí. Después, bueno, todavía respondió la G, de ahí D, E. Para que me quiera acordar otra, orfandad, que también había mencionado. Después de hispano, bueno, me estoy nervioso, perdón. No, pasa nada. También me faltaba la de H, que era hispano parlante. Muy bien, sí. Y después, a ver que me acuerde otra. Teníamos fervor. Sí, fervor, sí. Nombramiento. Repetir su fle, liquidar y propano. Propano, sí. El hidrocarburo, sí, sí, ahí está. Ahí está. Bueno, de esta manera, Brian, se nuevamente campeón de pasapalabra, acumula 80 mil pesos. Doctor, ¿la pasó bien? Muy bien, muy bien. ¿Te divertiste? Muchas gracias. Apareció una acá con el rojo y está por un segundo. Muy bien, muy bien. Un gusto conocerte. ¿Buena experiencia? Sí, muy buena. El placer ha sido mío, Doc. Gracias. Y a seguir con esa carrera, ¿eh? Sí, muchas gracias. A full, con la cirugía. Muchas gracias. Brian, estamos cerca. A tratar de que los nervios no nos... No, no, lógico. Vamos, ¿eh? Dale. Nos vemos mañana miércoles. Hasta aquí hemos llegado. Sigan en la pantalla del 13. Que tengan todos y cada uno de ustedes una muy buena noche. Chao, que estén bien, ¿eh? Chao, que estén bien, ¿eh? Chao, que estén bien, ¿eh? Gracias por ver el video